Sí, muy importante es el lanzamiento del plan de obra para todos los municipios de la provincia del Chaco, para todos, las intendentas y los intendentes. Es un beneficio generalizado para toda la provincia y sin distinción de banderías políticas, porque tienen todos los municipios que están gobernados por una u otra fracción política, hoy el gobernador va a anunciar las obras más importantes de esta segunda etapa del gobierno prácticamente, porque es un relanzamiento después de la pandemia este plan de obra infraestructura millonario.